¿Dónde es la casa de Juri? ¡Ay! ¡Me cagué toda! ¡Tacón y chaita! ¿Estamos haciendo parada Juri? ¡Vala! ¡La próxima! ¡Vamos! ¡La próxima! ¡Acá no hay! ¡Acá no hay! ¡Este es Solari! 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 ¡Uy! ¡Este es Solari! ¡Data es Solari! ¡Ah! ¡Este es Solari! ¡La veja de que una puffa! ¡AdСpera es Solari! ¡Vamos! ¡Comón! ¡Vamos todos los días! ¡A la casa de Juri! ¡Y me mata la mano atrás! ¿A dónde vamos? ¡A la casa de Juri! ¡A la casa de Juri! ¿A dónde vamos? ¡A la casa de Juri! ¡Allá casa de Juri! ¡A la casa de Juri! ¡A la casa de Juri! o un perro de mierda eh se solari haces la vuelta esta solari vamos timbles salimos corrindo hasta que se que la jure todos les van a ¿Esta es? No ¿Esta es? hija de puta decía yo ¿Esta es? Esta es ¿Por qué no hay una pincana? Un poco más ¿Estás? ¿Para allá? Sí, no. No, no. Vamos a ver si Juri mañana nos cuenta que la castigaron y por nuestra culpa. La vieja de Juri está loca. Y una vez yo llamé a la casa de Camila de Dios. Fue una jodita, nada malo. Y dije, hola, la mamá y le dije, sí, me dijo. Bueno, le corté. Y después la llamé a la por teléfono. Y no le he quedado castigado, sino sin nada. Porque había despertado al hermanito. O sea, me cago. La vas a castigar por cualquier boludo que pasa. Ay, la tía no se sabe ni a la puerta. Es que mierda la vas a castigar. Eso. Va a venir mi vieja. Y me va a cachar en la calle. Con su lindar de tu amiga. Gritando. Lurde. Teníamos que haber filmado. Teníamos que haber filmado cuando casi le decía. Te voy a violar con tu chiquito de bambán. O cuando Pedro venía. Cuando Pedro venía y me decía. Decía. Te amo. Te amo. Quisiera que seamos novios. O algo así. Era toda una apuesta. ¿Vos sabías? Habías estado una vez con Pedro, ¿no? ¿Qué? ¿Vos sabías que estabas una vez con Pedro, no? ¿De novia? Sí. Y ahí. Claro que lo sea. No estoy con el bochi. Bueno, ¿cuántos como faltan de esto? ¿Eh? ¿Cuántos faltan de esto? No vamos a espantar. Ah, no. Ay, me veo en mi boca. Ea, el fitito piola. Bueno, nos vamos, ya llegamos a la casa de Lula. Bueno, nos vamos, ya llegamos a la casa de Lula.